Vamos a explicar desde el punto de vista médico el sitio más seguro donde colocar una inyección intramuscular en el glúteo. Y entonces hay dos maneras de hacerlo. La primera, que es la que le enseñan a enfermería, es dividir la nalga en cuadrantes. Son cuatro cuadrantes. Entonces, el límite medial es la columna. El otro límite es donde comienza el surco anal, trazas una línea perpendicular y a la mitad trazas la otra paralela a la columna. Entonces te quedan cuatro cuadrantes, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro cuadrantes. El cuadrante superior externo, superior externo, es este, es el sitio más seguro para poner una inyección intramuscular. Sin embargo, entre más medial y entre más caudal pongas la inyección, tenés más riesgos. Por ejemplo, ¿por dónde viene el nervio? El nervio viene aquí, ¿ve? ¿Sí? Aquí está, aquí está la articulación sacroiliaca. Entonces el nervio nace por esta zona y viene y baja aquí, ¿ve? Entonces, des en cuenta que entre más arriba lo ponemos es más seguro. Nosotros los médicos tenemos otra técnica, que es, tomas en cuenta la cresta, esta es la cresta, y de la cresta pones tres traveses de dedos, ¿viste? Y tenés la zona más segura para colocar una inyección. ¿Ya? Queda claro que el punto más seguro es este. Entre más abajo, más cerca el nervio. Si al momento de poner la inyección, inclinas la aguja, puedes tocar el nervio, aún estando en este cuadrante. ¿Verdad? La otra cosa en relación a una aplicación intramuscular es la técnica de Z, que se utiliza en aquellos pacientes a los cuales les vas a aplicar un medicamento que es aceitoso, como el complejo B, por ejemplo. Entonces, en ese caso, si es intramuscular, que la vas a colocar, siempre lo vas a hacer en esta zona. Te vas un poquito más arriba, digamos un centímetro más arriba. Lo haces aquí, y una vez que ya metiste la aguja en el tejido celular subcutáneo, lo corres hacia abajo, y lo terminas de poner ahí. Cuando sacas la aguja, sacas la aguja y soltas. Entonces, eso automáticamente te queda en Z. ¿Por qué te queda en Z? Porque aquí metiste la aguja. Asumí que el tejido celular subcutáneo es como este grosor. Ya pasaste el celular subcutáneo, luego te vas hacia abajo, mira, lo arrastras, y lo terminas de introducir en el músculo. Entonces, te queda una Z. ¿Viste? Por eso se llama la técnica de la Z. Cuando sacas la aguja, simplemente la sacas y la soltas. No tenés que masajear. ¿Ok? Solo vas a hacer un poquito de presión en la piel, en la zona donde pusiste la aplicación. Eso es todo. Bueno, doctor Portillo, muchas gracias por enseñar el personal de enfermería.